El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oscar Barriga, informó mediante comunicado que se desarrollaron 15 aceites y grasas lubricantes para los sectores automotrices e industriales en 11 años de la administración estatal de la refinería Gualberto Villaruel en el departamento de Cochabamba, a diferencia del periodo de la privatización que no se realizó ningún esfuerzo al respecto. Desde la refinería Gualberto Villaruel se producen el 51% de los aceites que son utilizados en el parque automotor. El objetivo es ir ganando espacio en el mercado para que con el tiempo sean líderes, no solamente en la producción sino en la comercialización de lubricantes para el parque automotriz. Durante la gestión de la privatización no se realizaron mayores inversiones para el desarrollo de nuevas formulaciones de productos lubricantes de la marca YPFD. Entre tanto, se dio a conocer que en la gestión estatal a través de la refinería Gualberto Villaruel y a Cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desarrolló nuevas fórmulas y productos de acuerdo a las necesidades del mercado y acorde a las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.